Tenemos pues un buen desempeño económico, una buena dinámica, nos motiva mucho el hecho de que la construcción está repuntando. Todos sabemos que la actividad constructiva es una actividad que arrastra al resto de sectores económicos y además de eso es generadora de mucho empleo y creemos que estos factores podrían compensar algunos problemitas que estamos teniendo por otros sectores. Las remesas familiares vienen creciendo un poco más del 4%. En el último informe y reporte que elaboramos para tal fin pues se observa que la dinámica continúa. Las remesas pues constituyen un factor fundamental de financiamiento de las economías familiares y de la actividad económica global. Eso está casi el 10% de todo lo que producimos. Por lo tanto es un elemento que le imprime dinamismo pues al sector financiero y también al sector de comercio y de consumo, al igual que las importaciones. Nosotros sí creemos que la inflación este año va a ser inferior a lo que fue el año anterior debido a estos factores. Debido al factor que los precios del petróleo están más bajos, debido también al factor de que ya ha sido incorporada parte de ese costo en los precios de ventas finales de los combustibles y además de eso en los precios de la energía eléctrica. ¿La inflación sería de cuánto? Un 6% creemos nosotros que podríamos finalizar la inflación. El año, sí. El año pasado fue 6,5%. La evidencia muestra que a pesar de que tenemos una pequeña desaceleración en las exportaciones, la economía mantiene su ritmo de crecimiento y que nosotros esperaríamos cerrar el año en un 4,5%. El año pasado finalizamos 4,7% y es un crecimiento positivo y lo hable relativo al resto del área. Por ejemplo, las expectativas de crecimiento para Mel y Garantina están entre 2 y 2,2%. Y si Nicaragua alcanza un crecimiento del 4,5% estamos en una buena posición.